El movimiento deforma la voz Esta idea de que nuestra presencia es como un volcán, como el mar, como lo más grande que podamos ver, como el cielo Y vamos a sentir que somos agua y que somos como la gota y que estamos emanando círculos concéntricos, del centro hacia la periferia Los invito al taller herramientas creativas para el actor Cuyo objetivo es darle al actor herramientas escénicas para aumentar su presencia en un escenario El cual hace que nos olvidemos un poco del vestuario, recursos técnicos, audiovisuales Y nos haga enfocarnos totalmente al cuerpo Para que el actor tenga esta conciencia de hacer aparecer su teatro Ya no sea un personaje humano, un animal, como ser el mar, como ser el viento Y a partir de técnicas concretas como teatro físico, comedia del arte y teatro de calle Los esperamos A mí, por ejemplo, me resulta más fácil cerrar los ojos y perderme en el ejercicio Lo que vamos a hacer es un entrenamiento de las emociones Porque ellos llevan todas las emociones al cuerpo Bien, después de cierto momento, los ejercicios y todo, yo sentía como caliente aquí Me dieron escalofríos Y después de un ratito ya se me quitó todo el cansancio y estaba de lo más bien Como el cuerpo se calentó todo bien Yo soy Pantaleone Y después de un ratito ya se me quitó todo el cansancio y 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 se me quitó